Muy buenos días o buenas tardes según el momento en el que nos estés escuchando, nos sintonices. Yo soy María Sabina Maitorena Aguirre, coordinadora de Yoganesh, Arte y Cultura. Y estamos aquí una vez más en Sistema Ciudadano de Información, Radio Rosarito, la radio del pueblo. Compartiendo algo más sobre yoga y espiritualidad, aquí en Playa de Rosarito, nuestro quinto municipio en Baja California. Y en esta ocasión vamos a compartir, leer un poco de material sobre Indra Devi, una mujer que tuvo una importante labor en el yoga, en lo que es el Hatha Yoga. Y vamos a compartir en este momento un prólogo y algo de Hatha Yoga de este libro que se llama Indra Devi, mujer de tres siglos. Ella en particular es una mujer que a mí me ha cautivado y que me, su vida, que me acercó más a apreciar con mayor profundidad lo que es el Hatha Yoga. Entonces, pues ella tuvo una labor muy importante en la difusión de esta disciplina espiritual, de este arte sagrado que es el yoga. Como sabemos, ella vivió a las orillas del Kuchumá, que es también considerada una montaña sagrada, aquí en nuestro pueblo, en nuestro pueblo mágico que es Tecate, Baja California. Entonces vamos a compartir leyendo el prólogo de este libro. Hemos llegado. Se abre la puerta del automóvil. David me ayuda a bajar. Son las siete de la tarde y el ritmo de la ciudad nos alcanza como un vertiginoso remolino que quiere alojarse en el alma. Pero no lo dejo. Respiro hondo. Siento que el aire húmedo de Buenos Aires penetra en mis pulmones y que la energía comienza a recorrer mi cuerpo. Miro para arriba y el celo está cruzado de líneas púrpuras y doradas. El sol se esconde tras los edificios y hasta aquí llegan los últimos rayos de la tarde. Doy un paso y entro en el recinto. Me encuentro dentro del Congreso de la Nación Argentina. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y me hacen un homenaje en este espacio venerable. Pienso por un instante que la que debiera hacer un homenaje soy yo a esta patria tan querida que durante más de 15 años me ha acogido en su regazo. Muchas veces me han preguntado por qué elegí la Argentina y mi respuesta es siempre la misma. No sé, así se dieron las cosas y lo que sucede yo lo acepto. Pero estoy muy feliz de estar en este país. Es la primera vez en mi vida que recibo tantos besos. Los argentinos son campeones de besos. Y durante 15 años he recibido solo afecto y amor, no importa a dónde vaya. Por eso siempre digo que yo nací en Rusia. Mi patria espiritual es la India. Pero mi amor es, sin ninguna duda, la Argentina. Aunque tampoco quiero olvidarme de mi México lindo y querido. Cuando llegamos al Salón de los Pasos Perdidos, la gente me está esperando. Allí están mis amigos, mis alumnos y todos aquellos que me han acompañado durante estos años trabajando para mejorar la vida de los argentinos a través del yoga. Los aplausos se elevan y caen como una cascada de luz que me envuelve y las palabras de la señora diputada Dulce Granados alcanzan mis oídos. Señora, tenga usted mi más sentido y emocionado homenaje por ser tan hermosa embajadora de la paz, del amor y de la alegría. Luego dice, hablar de Mataji Indra Devi es hablar de una mujer que supo perseverar en la lucha por sus ideales, teniendo como objetivo primordial mejorar la calidad de vida de las personas, utilizando para ello la enseñanza como medio. Su vida entera ha sido dedicada a difundir sus conocimientos e ideales. Y a punto de cumplir el próximo mes de mayo de 1999, sus 100 años de vida, sigue transmitiendo el yoga y enriqueciendo así a la humanidad. Me siento honrada. Vuelvo a escuchar las palabras que lee la señora diputada, palabras que yo misma he repetido en tantas oportunidades. De lo irreal a la realidad, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz. Y esto nos remonta a este mantra sagrado que es alzatoma, que precisamente por ser un viernes santo, día de la, simbólico, ¿no? Día de la crucifixión del gran maestro Jesús. Este, este, estas palabras son la traducción literal al español de este mantra. Asatoma sagra maya, Tama soma yotilga maya, Mret yorma, Amret tanga maya, De lo irreal, Llévanos a la verdad, De la oscuridad, De la oscuridad, Llévanos a la luz, De la muerte, A la inmortalidad, Asatoma sagra maya, Tama soma yotilga maya, Med yorma, Amret tanga maya, Am shanti shanti shanti, Y hago alusión a la crucifixión porque también esotéricamente significa crucificar todo lo que significa el miedo, ¿no? Y transformarlo en amor. Entonces, curiosamente este mantra en hoy, viernes alto, pues quedó súper bien, que aparezca, ¿no? A la luz. Y se despide diciendo, que Dios la ilumine y la bendiga por siempre. Me levanto entonces y miro a la gente que está esperando. Me acuerdo que hoy es el Día Internacional de la Mujer y deseo comunicarles algo especial a las mujeres. La presencia de la mujer es muy importante para la vida, no solo de la familia, sino de la nación. La mujer tiene una fuerza interna tremenda y hace cosas que un hombre no podría hacer. Yo quisiera saber cómo estaría la familia si fuera el hombre quien tuviera que quedar embarazado. La gente se ríe, aplaude. La mujer tiene que conservar su feminidad. La gente se vuelve a reír porque me pongo a dar pasos grotescos por el escenario, exagerando el modo de andar de algunas mujeres que he visto por la calle. Andan a las zancadas, sin gracia. Yo estuve casada dos veces y nunca tuve problemas con mis esposos porque nos poníamos de acuerdo en todo. Y así debe ser, dentro de la pareja, son los dos quienes deben tomar las decisiones. Luego David, que está a mi lado, me dice que la gente quiere que les dé un mensaje. Me piden que les dé un mensaje, sonrío. Pero les digo que no hay un mensaje para todos, sino que existe uno para cada persona. Y sin embargo fluye mi pensamiento. Lo primero es que seamos honestos con nosotros mismos y con los demás. Aplausos nuevamente. Y luego que practiquen yoga, porque es el mejor medio para conocer y controlar los enormes poderes que tenemos dentro de nosotros. Quien no los usa, quien no los desarrolla, es porque simplemente los desconocen. Cada uno puede comenzar una cadena enviando pensamientos de luz y amor a la persona que tiene al lado. Con estas palabras, me despido. Confíen en su fuerza interior. Confíen en la luz y el amor que habita en su corazón. Confíen en que la chispa divina mora dentro de ustedes. Y disfruten del eterno presente. De lo que la vida les regala en este día que están viviendo. Que sean felices hoy y siempre. ¡Viva la mujer argentina! Luego de pronunciar estas palabras, me siento, me siento. David me mira y me sonríe. Estoy fatigada, pero feliz. Los aplausos resuenan en la sala. David me acerca una hermosa placa y lee lo que hay grabado en el reluciente metal. A la primera dama del yoga, señora Mataji Indra Devi, en el Día Internacional de la Mujer, nuestro homenaje a 100 años de calidad de vida. Esta mañana me desperté y le pregunté a Rosita, mi hija adoptiva, que me ha venido a visitar desde México. Rosita, no es broma. No recuerdo este lugar, ni qué hago yo aquí. Por favor, dime, ¿dónde estamos? Estamos en Buenos Aires, me responde ella. Estamos en Belgrano, en su casa, Mataji. ¿Qué está sucediendo? Repito con insistencia. Pues vine a visitarla porque va a cumplir 100 años. ¿Yo voy a cumplir 100 años? Ahora mi confusión es total. Sí, Mataji, me dice ella suavemente con infinita ternura. 100 años. Entonces, dirijo la mirada a la ventana por donde entra la luz. Todavía no recuerdo nada. Mi mente está suspendida en algún punto remoto. Pero las palabras de mi hija adoptiva me hacen temblar levemente. ¿Quién hubiera pensado que yo iba a cumplir 100 años? Bueno, pues continuamos entonces aquí. Como estamos recordando en este día de Viernes Santo, pues compartiendo más sobre yoga y espiritualidad. Y recordando que estamos en Sistema Ciudadano de Información, Radio Rosarito, en un programa más de yoga, arte y cultura, más de yoga y espiritualidad. Espiritualidad aquí en el quinto municipio, que es Rosarito, Baja California. Mi nombre verdadero es Eugenia Basilevna, pero me dicen Mataji, que significa madre. No es un título singular. La gente que siente una relación especial por alguien en la India la honra con esta mención. Y Gi se agrega como respeto. Cuando escucho Eugenia, no sé a quién se refieren, porque yo soy Mataji. Así me dicen todos. Indra Devi me lo pusieron cuando fui actriz protagónica de una película hindú. En aquella época estaba mal visto que una mujer hiciera películas. Entonces me ofrecieron el papel principal, pero claro, no me podían presentar con mi nombre occidental. Por eso me pusieron Indra, que en realidad es el masculino de Indira, diosa del firmamento. La otra palabra Devi significa diosa y se pone detrás del nombre. No es que me lo agregué por vanidad. ¡Qué tonterías! Se trata de una especie de genérico que acompaña a casi todas las mujeres hindúes para dar cierto aura de sacralidad a su persona. Es linda. Mejor que decir señora. Qué rabia me da cuando me preguntan, señora o señorita. Yo digo, ¿me van a tratar mejor si digo señora? A un hombre siempre le dicen señor. ¡Qué injusticia terrible! Para hacer alusión a eso, a mí una vez de esos muchachitos me preguntó, ¿señora o señorita? Y yo le dije, mujer. Mataji, usted cumple 100 años, me dijo hace poco David. ¿Cómo se ve el mundo desde los 100 años? David, ¿qué diferencia hay de cuando tenía 30? Hoy es un día como cualquier otro de mi vida. Me siento exactamente igual que hace 50 años. Tengo 100 años y todavía brinco paredes. Nosotros dejamos que nuestro cuerpo se endurezca, envejezca y enferme. Y no solo hablo de los viejitos, que parecen de mil años. Ayer me subí en un taxi y le pregunté al taxista, ¿cuántos años tienen? 51, me respondió él. Yo había pensado que tenía más. Él me dijo, ¿y usted? 100, le contesté. No le creo, me dijo. Está mintiendo. Le aseguro que yo no miento. Esta lectura aquí la vamos a dejar para otro momento. Y vamos a continuar en otro segmento, hablando de, compartiendo más, leyendo sobre este libro de Mujer de Tres Siglos, de Indra Devi. Recordando, yo soy María Sabina Maritorena Aguirre, y estamos aquí en un programa más de yoga en el arte y cultura, compartiendo más de yoga y espiritualidad en el Sistema Ciudadano de Radio, Sistema Ciudadano de Información, Radio Rosarito, la Radio del Pueblo. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias.